Y muy bien amigos míos, damos comienzo así a otra edición más de GTA V. El amigo Battoe todavía sigue con su retorno malísimo. Así que vamos a jugar la conexión Los Santos. Esta es una de las misiones que yo les comentaba la otra vez que yo repetía mucho, repetía mucho. Así que vamos a tirar y vamos a esperar a la gente a ver si ingresan. Vamos a invitar más, 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 más. Y vamos a ver si se incorporan, ¿vale? Esta misión es muy buena. Como les decía, esta es una de las misiones que yo más repetía cuando recién comencé GTA V. Me gustaba porque daba bastante dinero y daba bastante experiencia, ¿vale? Así que me acostumbré a hacer esta misión. Vamos a ver cómo nos sale hoy día con la gente, así que a esperar los 20 segundos. Deja la edificil nomás. ¿Cómo? Deja la edificil nomás. Sí, no, si lo bajas en difícil. Ahora lo voy a configurar. Bien, vale. Oye, ¿tienes retornos? ¿Tienes tu micrófono activo todo el rato? Sí, ahora lo pongo para apretarlo con la N. Claro, claro. Ya bien, amigos. Bueno, pensaba cancelar el hacer una transición, pero no. Bueno, es que nos pusimos a conversar con el amigo Bastu, así que vamos a ver qué sale con Conexión de los Santos. Tenemos cinco personitas. Se incorporan a la grabación sin que ellos sepan, porque en este momento yo no les he dicho que estoy grabando, así que... Ah, y después se van a ver en YouTube. Bien, amigo, misión, la Conexión de los Santos. Para mí, una de las mejores misiones que había en ese entonces. La defiendo mucho porque es la que me ayudó a lograr mucho conseguir dinero. A conseguir dinero, a conseguir dinero. ¡No, WTF! Este no es mi auto. ¿Y por qué viene el de allá? No, no sé. Listo, yo llego y no sé por qué hago estas cosas. Bien, vale, vamos. Tienes una emboscada al negocio de droga, bien. Ah, yo voy en esta misión. Voy a llamar al... Yo llamaba al helicóptero. Yo me iba con helicóptero en esta misión. Vamos a llamar al lúzor. Bien, el aeropuerto está esperando por ti en nuestro primer aeropuerto. Esta es la única mierda que tiene el GTA V. Que es una de las misiones que no... Que, o sea, que... No sé por qué Rockstar no ha pensado en eso, en... En modificar el tema de... En modificar el tema de la... Dónde te deja los vehículos, los helicópteros en este caso. Te los dejan muy lejos. En serio, amigos, te los dejan muy lejos. Y a veces es absurdo porque uno está al lado del helipuerto. O de lo que sea. Donde pueden dejar un helicóptero. Y no lo hace, no lo hace. Hay que ir muy lejos. Muy lejos. Eso es lo malo, sino... Un punto muy mal en contra que tiene. GTA, no sé cómo lo definen ellos para poder hacer eso. En este caso, yo por ejemplo puedo estar al lado de esto. Pero GTA que hace, el ingenio, lo deja igual lejos. O sea, si estoy al lado del helipuerto. Igual lo va a dejar... En otra parte. No, lo puede dejar ahí. Ya bien. Entonces, los amigos ya consiguieron el primer punto de control. Ya van al depósito. Así que, bueno, todas estas misiones son conocidas. Esta misión yo la conozco sí o sí. Así que, vamos allá. Vamos en... Vamos a agrandar un poco el mapa. Ahí sí. Que los amigos ya están, pero totalmente motivados. Así que vamos a ir en helicóptero. Yo esto es para ir jodiendo. Lo más si estas misiones quiero es para que ustedes también puedan participar, amigos míos. Así es por eso. Es para tener la misión en GTA. Si algún día ustedes también quieren que lo ayude yo a hacer. Y la grabamos mejor. Avísenme. Todo, todo. Para eso tienen que visitar mi página de Facebook. Can of Gamers. Ahí la visitan y me dejan acá. No me puede ayudar en un golpe o algo así. Lo dejan, ¿vale? Bien. El amigo Baston ha llegado. Es la primera persona que llegó al depósito. Yo vengo a hacer destrucción total con el Fulsar. Ok. Ok, mátalo. Mira, mira, mira. ¿Pero cómo un proyectil no le llega? Aquí tenemos que proteger a los... Porque hay uno que tiene que hackear. Ok. Vale, me voy a tener que alejar más. Eso no nos resulta de... Oh, ahí están bien, bien. Están hackeando, están hackeando. Oh, no voy a destruir el auto. ¿Puedo pasar a destruir los autos de los amigos? Ahí sí, ahí sí. Oh, no, 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 no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Canito, canito. No, murió, murió, murió uno. Murió uno, murió uno. Vale, no importa, no importa. Tenemos una vida. Yo, yo vengo a cubrir nomás todo esto, así que... Ok, tenemos un auto. Mira que el blindaje es inútil para las misiones. ¿El blindaje? ¿Por qué? En las misiones inútil. Los golpes solamente sirven. Lol. O sea, no es blindaje, el chaleco táctico. Ah, vale, vale, vale. No, pero igual es bueno. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Te deja muy lento. No, que inútil las misiones. No, que inútil las misiones. De hecho, cobre rápido y todo eso. No te cubre nada. Qué raro, qué raro, qué raro porque... Bueno, tienes que tener el chaleco puesto. Sí, porque es muy distinto. Tú puedes comprar los chalecos y todo eso, pero no te cubre. Ahora, si te colocas el chaleco pesado, colocártelo como ropa predeterminada. Eso sí. Bien, amigo, en este momento tenemos que defender al socio que está interviniendo. Está hackeando. Bien, ahí ha hackeado. ¿Alguien se va en helicóptero o se va en el auto nomás? ¿Nadie? ¿Vamos? Vale, vamos. Se va en el auto. O sea, ahí va, va, va. ¡Oh, mira, se dio vuelta! Se dio vuelta, Chris. Bien, vamos a seguir a la mafia. Mira, mira, mira cómo se da vuelta. ¡Oh! Bien, tenemos que ir entonces al hangar del aeropuerto internacional de Los Santos. Vamos para allá. ¡Uy, están quedando pegaditos acá! Vale, vale, vamos con Ravencoto. Chris 97. Y vas, y vas Tows. Vale, vale, vale. Yo no me voy a acelerar mucho. Estoy esperando. Ahí sí, ahí sí, ahí se van. Ahí sí, tomaron rumbo, tomaron rumbo. Vale, vamos. No voy a hacer ningún corte a este video porque a mí, en este... Mira, yo en este momento voy a seguir al auto. Yo me puedo ir directo al punto control. Pero para ver si puede ser que me pase algo inesperado. Porque a mí me pasan las cosas más raras cuando estoy grabando en vivo. Entonces, no sé si me puede cruzar una paloma o algo así. Y el buzal explota, explota. O sea, explota. Así estaba más que eso. Así que vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, a toda máquina. Vamos a ver por acá. Ya estamos cerca del punto control. Oh, sube, sube. Ve, 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 ve. Yo choco con todo. Yo choco con todo. Vale, vamos. Bueno, acá se supone que cuando llegamos a este punto control hay que destruir dos cosas. Bueno, esta misión yo la tenía hecha, como les digo. A ver, vamos a ver si salta aquí. Vamos, salta. Vamos, eso. Bien, dale. Vamos al punto control entonces. Oh, un helicóptero. Un helicóptero enemigo. No. ¿Y ese quién era? ¿Quién es ese? Ah, ¿verdad que faltaba el amigo Mar... Marple. Ah, el amigo Marple. Me había olvidado. ¿Dónde? ¿Verdad que él también estaba jugando? Oiga, pero ¿por qué me destruye el helicóptero? No sé qué pasó. A lo mejor un error ahí. Vamos, a destruir un vehículo. Bien, yo voy a destruir este... Este, este... Este que está acá. Es que ya lo... ¡Uy, se buggeó! No estaba. No, me está trolleando. A lo mejor ya la habían destruido, pero todavía me he marcado y que estaba. Es que lo que pasa es que cuando tú... Eh... Robamos la coca. Eh... Se supone que acá... Se... Eh... Como que se... Alguien escapa. Alguien escapa. Entonces hay que tratar de evitar que escape. Ese es el control de canito. Vamos, vamos, vamos. Roben, roben. ¿Se robaron la coca? ¿Se robaron la coca? Vale. Bien, amigos. Hemos concretado todas las misiones. Y ahora solamente nos queda algo muy fácil. Que ve a la casa de madrazo. Llegamos a la casa de madrazo y listo. O sea, termina todo. Se acaba. Bien, tenemos tres helicópteros en este momento. Aquí están las personas a participar. Todas las personas que están siendo partícipes de este video. Y vamos a... Tenemos tres helicópteros. Me vienen siguiendo, vienen siguiendo. Bien, amigos. Cuando lleguemos a la casa de madrazo, continuamos. Ok, amigos. Nos estamos acercando a la casa de madrazo. Vamos a ver si logramos este aterrizaje perfecto. Vamos a ver. Canito, canito. No lo logró. No lo logró. ¡Oh! Mira, mira. A mí me va a explotar mi... ¡No! Me está tirando. Un bicicleta. ¡No, chocolate! Bien, amigos. Llegamos a la casa de madrazo. Madrazo, por favor, atiendenos. Y ahí viene. ¿Encontraste el sitio? Jeje, sí, sí. ¿Puedes llamarme amigo? Mientras me pague. ¿Estás bien? Está todo bien. ¿Ese final? Sí, no. Es espectacular. Me estaba chocando. Esa hélice es como sacada en chispa ahí. Oye, nunca había visto a madrazo hablar tanto. Siempre eran los diálogos más cortos. A veces salía llamando por celular y cosas así. No te tomabas mucho en cuenta. Pero en esta ocasión, se tomó el tiempo de atendernos. Muchas gracias, madrazo. Misión superada, amigos míos. Con el grupito aquí de las comunidades. Así que tenemos 18.560 y 4.232 de experiencia espectacular. Nada más que decir. Bien, amigos, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la siguiente edición de GTA V en misiones. Así que... ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Gracias!